Y el demonio cero es un tonto Es hombre muerto ¿Ah si? Corran Ahora vas a sufrir ¡Acha! ¡Corre de aquí! ¡Tú vas a morir! ¡Qué estupendo poder! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Acto! ¡Sin que! Ahora déjala ir Mientras estás en una sola pieza ¡Tú fuiste el que mataste a mis hombres! ¡Solo por eso la partiré en dos! ¡Oh! 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 Los 100 puñetazos retumbantes de la estrella del norte Las leyendas hablan acerca de una terrible técnica para matar nacida en China Hocto Shinken El puño bendito de la estrella del norte Esta técnica permite al luchador concentrar su energía de vida en su contrincante Y atacarlos desde el interior causando que su cuerpo explote Nunca pensé que iba a ver esta técnica con mis propios ojos Tu pequeño tuño no pudo ni herir a una mosca Ciro Ya eres hombre muerto ¿Qué? Jajaja 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 La quinta El cálera del norte La quinta La quinta La quinta La quinta La quinta El mes La quinta La quinta La quinta Gracias.